Sí, Karina, se nos está acabando lastimosamente el tiempo, pero antes quería contarle que esta semana lanzamos Blog La Serie, una serie web que le va a permitir a todos los colombianos conocer las virtudes, pero también los riesgos del Internet y que va a permitir prevenir que se abuse de otros a través del ciberbullying, el ciberacoso o el sexting, por ejemplo. Además, les recuerdo que la próxima semana vamos a revisar cómo el emprendimiento se está promoviendo a través de nuestro Vive Lab en el departamento de Nariño. Un abrazo. ¿Qué van a hacer? La tecnología tiene grandes virtudes, pero también tiene grandes riesgos y todo el mundo habla de las virtudes, todo el mundo habla de lo bacano, lo chévere, que puede ser una red social como Instagram o como Facebook, y los riesgos para nosotros son muy importantes de ser tenidos en cuenta. Qué pena, ministro. ¿Pero estos quiénes son? Qué pena, qué pena, qué pena. Sí, su Alteza, venimos a hacer nuestra presentación. ¿Y este por qué me dices que, Alteza? Perdón, perdón. Yo les dije que podían hacer la presentación de su blog, pero no era necesario interrumpir al ministro. Ah, no, no, pero un momento. ¿Del blog? ¿De la serie? Sí. El rector va a prohibir el internet y les va a quitar los celulares. De verdad. Hoy nos encontramos desde el Colegio Técnico Distrital Palermo, lanzando una de las más importantes series web, Blog. Blog va a ser tal vez una de las herramientas para que ustedes conozcan los riesgos de la tecnología. Los van a poder ustedes conocer cada jueves, donde lanzaremos un capítulo para su conocimiento, para su aprovechamiento y ojalá para compartirlo. Está muy creativo, pero no es chistoso hacer bullying. Siempre hemos querido traer productos muy frescos, que hablen en un lenguaje para los jóvenes y para los niños, que es principalmente el grupo o el target al que nosotros ya hablamos. A través de cinco personajes que hacen parte de la serie, ellos se van a enfrentar a los riesgos que hay en internet. Y durante la serie nos van a ir contando cómo enfrentarlos, con quién hablar o cómo prevenirlos, que es algo bien importante para En Ti Confío. Hola, mi nombre es Carlos Garbajal y yo soy al Jure en la serie Blog. Hola, mi nombre es Kevin Pedraza y yo soy Daniel en serie Blog. Yo soy Camila Pavón e interpreto a Karen en la serie Web. Hola, yo soy Gabriel Camero y yo interpreto a Alejo. Hola, yo soy Fernanda Guerra e interpreto a Lina. Hola, yo soy Elías David Simón e interpreto a Juanpe en Blog la serie. Es una construcción colectiva como todas las ideas. Alguien del equipo En Ti Confío, pues justamente el coordinador tuvo la idea de sacar la serie y entre todos fuimos construyendo y tejiendo este espacio y ellos nos ayudaron a encarnarla, a libretearla, a sacar el guión de la serie que hoy estamos lanzando y que son ocho capítulos de ocho minutos y en cada capítulo se va a abordar un riesgo diferente. Chicos, los invitamos a que no se pierdan Blog la serie. En serio, es una producción hecha con mucho amor. De verdad, les vamos a hablar en su mismo lenguaje. Es una plataforma que es para todo público. Vamos a usar la tecnología en el internet para otra cosa que no sea sexting. Acá están las páginas web donde lo van a poder descargar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.